Un adolescente de 13 años perdió la vida luego de que un compañero de la escuela le lanzara queso. Cuando el personal de emergencia llegó a la institución, él ya respiraba muy lento y con muchísima dificultad. Además, tenía la piel muy roja y con urticaria. A los 10 días, lamentablemente falleció luego de que sufriera un infarto, cosa que sucedió porque era alérgico al trigo, al gluten, a los productos lácteos, al huevo y a las nueces. Su mamá asegura que él sabía cómo manejar sus alergias perfectamente, por lo que le exigió una respuesta al director de la escuela. El sospechoso fue arrestado, pero al tener 13 años no se le imputó. ¿Qué opinas de este caso? ¿Tienes alguna alergia? Déjalo en los comentarios.